Capítulo 22 Pero Roncino había comenzado su día particularmente temprano ya que la lista de cosas que quería hacer era bastante larga. Con su rutina matutina de tomar un baño rápido y desayunar y ahora vestido con ropa casual, salió de sus habitaciones para encontrarse con su hija, quien lo esperaba pacientemente fuera de sus habitaciones. Chayatear no estaba superando el hecho de que se había ido por un tiempo y quería pasar tiempo con él todos los días. A él no le importaba su presencia, pero al mismo tiempo, la primera parte del día probablemente la aburriría ya que el plan de hoy era visitar primero el departamento de alquimia y artesanía. Siguiendo el ejemplo de su padre, ella también vestía de manera más informal y su cuerpo pálido estaba vestido con un vestido azul corto. Buenos días padre, espero que haya dormido bien, dijo con una reverencia, a pesar de que Pero le dijo que no usara las formalidades. Pero no había forma de evitarlo. Todavía era su superior y Chayatear prefería seguir el protocolo, en su mayoría. Buenos días cariño. ¿Seguro que quieres acompañarme tan temprano? Por supuesto, padre. Estoy encantado de tener la oportunidad de ser tu guardia personal. Tú eres N. Claro, eres mi guardia mientras estamos en la tumba, dijo Pero. No tenía sentido discutir, y ser la guardia personal de su creador hacía muy feliz a la joven vampira. Mientras caminaban, pero pudo ver que ella trataba de mantener una expresión profesional neutral, pero una sonrisa alegre aparecía en su rostro de vez en cuando. Su primer destino fue el departamento de alquimia en el noveno piso. Pero había dado las hierbas y Pocute para que las probaran y quería ver cuáles eran los resultados. El guardián del departamento, Todd, esperaba en la entrada y se inclinó profundamente diciendo, Lord Peroroncino, Lady Chayatear, es un honor. Tabula Esmaradina diseñó el guardián del área para parecerse al dios egipcio del conocimiento. Un hombre moreno con cabeza de ibis vestido con túnica de estilo egipcio. Aparentemente, encajaba con el tema del departamento, ya que, según Tabula, Todd era el dios que inventó la alquimia. Saltemos las formalidades. Quiero saber cómo fueron las pruebas. Por supuesto, mi señor, dijo Todd y condujo a la pareja más adentro del laboratorio. Una fila de botellas llenas de un líquido brillante de color azul claro aguardaba la inspección. ¿Entonces? Preguntó Pero. Si bien no es tan eficaz como las pociones de Idrasil, los efectos curativos proporcionados por esta tintura hecha de hierba y Pocate siguen siendo sustanciales. Dependiendo de cuánto la enriquezcamos con magia, la poción podría curar desde heridas leves hasta incluso restaurar extremidades perdidas. Y reparar heridas casi letales. Todd dijo y luego señaló al que tenía el brillo más débil. Esta es la poción base con poco o ningún enriquecimiento. Sus efectos son bastante limitados y todavía tengo que encontrarle un uso práctico. Los siguientes están en varias etapas de enriquecimiento, y el más puro alcanza un 60% de efectividad en comparación con pociones curativas básicas hechas con materiales de Idrasil. ¿Qué tan rápido es el proceso de enriquecimiento? Preguntó Pero. Alrededor de dos días como máximo y tenemos que usar mucha más hierba para lograr la alta efectividad. Así que no hay forma de llevarlo completamente a nuestros estándares. Seguiremos buscando métodos para aumentar su eficacia, pero carecemos de información sobre cómo las formas de vida locales crean pociones curativas usándolas. Con esos datos, el proceso de investigación podría simplificarse, ya que existe la posibilidad de que no lo estemos. Teniendo en cuenta algunas propiedades desconocidas durante el proceso de enriquecimiento. Ya veo. Hablaré con Momonga. Tal vez podamos conseguirte uno o dos ayudantes locales en algún momento. Estaría agradecido por la oportunidad de trabajar con artesanos locales de mi oficio, Lord Peroroncino. No te preocupes. Ya encontraremos algo. La siguiente parada fue el departamento de artesanía. Incluso desde el primer vistazo, todos pudieron ver que todos los herreros estaban tan ocupados como los alquimistas. Creadas a la imagen de su creador, Amanoma y Totsu, las criaturas heteromórficas parecidas a cangrejos convirtieron las materias primas de Nazarick en armamentos y herramientas. Por lo que ha escuchado Pero, ahora Nazarick generaba una cierta cantidad de materiales cada día, lo que les daba a las astutas criaturas mucho metal con el que trabajar. Por supuesto, los herreros no eran los únicos artesanos, ya que había heteromorfos con forma de araña que producían equipo de cuero y tela. Por supuesto, para un jugador como Pero, todo lo que hicieron no fue particularmente útil, ya que el equipo que crearon ni siquiera podía compararse con su armamento actual. Un cangrejo más grande lo notó de pie y mirando, pero continuó su trabajo en una espada, golpeándola con un ritmo preciso y rítmico. Hola Kanimetaru, ¿cómo te va? Lord Peroroncino, un momento, por favor. Ya casi termino. Claro, tómate tu tiempo. Padre, no te está mostrando el debido respeto. Shaletear gruñó en voz baja. Está bien. Está trabajando y no deberíamos interrumpirlo. Después de un minuto, Kanimetaru terminó su trabajo, se acercó a Pero y se inclinó profundamente. Mis disculpas, Lord Peroroncino, por hacerlo esperar. No te preocupes por eso. Entonces, ¿cómo está el mineral que recolectamos? Suave, algunas propiedades mágicas, pero este metal no es tan bueno por sí solo. Pero tiene propiedades muy beneficiosas cuando se combina con metales más duros. ¿Cómo es eso? Todavía tenemos que probarlo por completo. Da propiedades mágicas a los armamentos, nada sustancial, pero el metal tiene su potencial. Genial. Si obtengo información sobre cómo lo usan los lugareños, seguramente te lo pasaré. Eso sería de gran ayuda, Lord Peroroncino. Con la información recopilada, finalmente pudo ir a hablar con Momonga. A pesar de estar en esta nueva situación por un tiempo, casi no habían pasado tiempo juntos y pero comenzó a sentirse culpable de olvidarse de su amigo una vez más, especialmente sabiendo que Momonga no era del tipo que se quejaba pero guardaba el resentimiento en su interior. Padre, ¿cómo es que permites que los sirvientes menores te traten de esa manera? Preguntó Shaltear. Canimetar o no dejarlo todo y no mostrarle a su creador el debido respeto no le sentaba bien, pero no podía simplemente golpear abiertamente al tonto guardián del área sin el permiso de su padre. Shaltear, estaba trabajando, y no necesito que todos se arrodillen en el momento en que aparezca. Pero eres un ser supremo, es natural que todos te muestren respeto, padre. Pero se volvió hacia ella y dijo. Shaltear, al obligar a los demás a arrodillarse en cada oportunidad, solo mostraría mis propias inseguridades. No me importa que me hablen de manera casual. No cambia quién soy. Igual que tú. Eres un guardián del piso y nuestro primer línea de defensa. No necesitas que todos te recuerden cada oportunidad que tienen para ser uno, ¿verdad? La joven vampira miró a su padre, un poco confundida. Era natural que los seres inferiores mostraran el debido respeto a los superiores, pero al mismo tiempo, amaba la forma en que su padre mostraba atención y la trataba como a su pequeña niña. ¿Significa que debo hacer lo mismo? ¿Qué quieres decir? ¿Debería dejar que los seres menores sean más casuales conmigo? Bueno, supongo que al menos puedes tratar de ser más amable. No tienes que ser el mejor amigo de todos, pero todos somos parte de Nazarick. Supongo. Intentaré ser más amable con los sirvientes entonces. Buena chica. Ahora vamos a hablar con Momonga. Pero claramente notó que la respiración de Shaltear se aceleraba y sus mejillas se sonrojaban un poco. Por un momento estuvo confundido por la repentina reacción, pero luego recordó lo que escribió en su historia de fondo y se olvidó de borrar, el temor llenó su ser y su sangre corría tan fría como la de un no muerto. La necrofilia era uno de sus fetiches y considerando que Momonga era un no muerto además de ser el líder de este lugar, probablemente se excitaba con la mera mención de él. Maldita sea, debería haber borrado eso. Espero que Momo no se asuste demasiado por ella. Espera, él ya había hablado con ella después de que todos volvieran a estar vivos. Mierda, no puedo despedirla ahora. Pero esperaba que Shaltear al menos tratara de comportarse cuando llegaron a la oficina de Momonga y entraron después de llamar. Su viejo amigo estaba sentado a la mesa, con Albedo explicándole algunos detalles sobre el último desarrollo de Tempest. Oye Momo, espero no estar interrumpiendo algo importante. Albedo miró al ave con una expresión ilegible por un momento y luego se inclinó con una sonrisa cortés mientras se detenía a un lado. Shaltear también se inclinó y se colocó al lado del supervisor. No, nada demasiado importante. ¿Querías algo? Una cosa o dos. Obtuve resultados sobre el mineral y las hierbas y tampoco tuvimos la oportunidad de pasar el rato, así que, ¿qué piensas? Supongo que podemos. Albedo, ¿no te importa terminar ese informe más tarde? Por supuesto, mi señor, el informe puede esperar. Bien. Shaltear, ¿cómo has estado? Espero que Peroroncino no sea demasiado autoritario. Preguntó Momonga. Shaltear hizo una reverencia con una amplia sonrisa y un ligero sonrojo, diciendo. Gracias por preguntar, Lord Momonga. Estoy muy bien. Mi padre me está tratando muy bien. Es bueno escuchar eso, dijo Momonga y se levantó de su silla para caminar más cerca de su amigo. Shaltear, cariño, Momonga y yo pasaremos un tiempo juntos, así que te alcanzaré más tarde, ¿de acuerdo? Pero dijo. Por supuesto, padre. Con su permiso, Lord Momonga, me despediré. Shaltear dijo y se inclinó hacia adelante. Momonga, sabiendo lo que estaba pidiendo, le dio unas palmaditas en la cabeza. La respiración de Shaltear se aceleró y miró hacia abajo por un momento, luego miró a Momonga con una sonrisa, hizo una reverencia y se fue. Albedo, siguiendo el ejemplo de que ella también debería irse, imitó a Shaltear y también se inclinó hacia adelante. Momonga la miró fijamente, muy confundido. Acaricie su cabeza también, amigo. ¿Qué? Bueno, Shaltear se acarició la cabeza. Albedo espera lo mismo. Momonga, al no ver salida a la situación, también le dio unas palmaditas en la cabeza al supervisor. Este fue un caso en el que consideró su supervisión emocional una bendición, ya que evitó que su mano temblara mientras acariciaba a una mujer adulta entre sus cuernos, sintiendo su cabello suave y sedoso. Albedo se inclinó con una sonrisa radiante y también salió de la habitación, dejando solo Sápero y Momonga. Justo cuando las puertas se cerraban, preguntó Pero. ¿Sabes que Shaltear se está excitando porque le das palmaditas en la cabeza? Espera, quieres decir, lo siento amigo, es un poco mi culpa por darle el fetiche de la necrofilia, pero ella se molesta mucho contigo. Momonga miró a su amigo con mudo horror al darse cuenta repentinamente de lo que significaba la respiración agitada de Shaltear. Ella lo disfruta, así que no pasa nada. Pero, ella, tú, cierto. No pasa nada. Pero se rió entre dientes y se sentó en la silla, ¿qué puedo decir? Eres un tipo popular alrededor de la tumba. No es divertido. No estoy bromeando. Creo que a tu bombón alado también le gustas mucho. Soy un esqueleto, ¿sabes? El amor encuentra un camino. Pero dijo entre risas y agregó. Pero está bien, no puedo atormentarte demasiado. ¿Cómo van las cosas en general? Las cosas están bien. Dijo Momonga, sentándose también. Sí, claro. ¿Crees que no puedo decirlo? Momonga dejó escapar un suspiro, usó a Nazarit para cortar todas las posibles escuchas y se dejó caer en la silla en la que estaba sentado. ¿Y qué quieres que diga? Tengo poca idea de lo que está pasando y Albedo y Demiurge están haciendo básicamente toda la planificación y ejecución de dichos planes mientras piensan que soy yo quien está inventando toda esa mierda en primer lugar. Probablemente esté bien. Me refiero a ti mismo. ¿Cómo estás? No lo sé. Ya no puedo tener emociones poderosas, así que estoy bien. Así es como me siento casi todo el tiempo, muy bien. Suena duro. Entonces, ¿no hay manera de cambiar tu raza? Ninguna fácil, no. No intentaré el elemento de cambio de carrera, ya que quién sabe qué pasaría con mis habilidades. ¿Qué pasa con los temporales? Apuesto a que Shitear apreciaría que tuvieras ciertas partes por un tiempo. ¿Podemos simplemente dejarlo? Sigo siendo el mismo viejo que conocí, oig, claro, podemos cambiar de tema. Hice algunas pruebas con los chicos de alquimia y artesanía y obtuve los conceptos básicos de los recursos que encontramos en la cueva. Nada especial según los estándares de Nazarick, pero puede alcanzar un precio decente en los mercados locales, y tenemos que pensar en el desarrollo económico e industrial de Tempest. Puedo tomar esa parte sobre mis hombros y te preocupas más de que Albedo y Demiurge no se burlen y envíen ejércitos enteros a quien sabe dónde. Momonga no esperaba que su amigo viniera y le ofreciera ayuda de repente. Sabía que pero era un entusiasta de la estrategia económica, pero nunca tuvo una aplicación práctica para esa pasión, ya que la economía del mundo real era un lío demasiado complicado. Pero en este mundo, puede tener la oportunidad de poner en práctica su conocimiento. Eso ayudaría mucho. Entonces empeñamos todo el desarrollo relacionado con la cultura en Buku y nuestras bases para el desarrollo de las naciones tan cubiertas. ¿Crees que ella lo haría? Teniendo en cuenta que puede dibujar, cantar y tocar tres instrumentos diferentes en un grado decente, podría enseñar a la población local algunas actividades creativas de pasatiempo. Oig, confiaré en ti para convencerla. ¿Qué pasa con Veldora? ¿Debería pedirle que supervise algo también? No te preocupes por Veldora. A él no le importa una mierda gobernar mientras pueda holgazanear leyendo manga y comiendo. Probablemente sea mejor no darle ninguna responsabilidad además de ser el dragón guardián de Tempest. ¿Necesitas que alguien sea asignado para ayudarte? No realmente. Quiero decir, me coordinaré con Alveo. Y no te preocupes, no la molestaré demasiado. Todavía tendrán su tiempo personal juntos. Pero os dijo con una carcajada mientras Momonga respondía con un gemido. Vamos, vive un poco. Incluso en tu cuerpo de no muerto, puedes apreciar una obra de arte como ella. Además, mencionaste algo sobre nombrar tribus de goblins. Ah, sí, puedes elegir uno y darles nombres, pero no creo que sean de mucha ayuda al principio. Dijo Momonga, ignorando los comentarios de su amigo sobre Alveo. Puedo entrenar a mi propio equipo. Pero hay algo en lo que podrías ayudarme. Claro que necesitas. Sería genial si pudiera conseguir algún herrero y alquimista local para ayudar con los recursos que tenemos. No estoy seguro de dónde conseguir uno, pero tal vez tus dos asistentes tengan algunas ideas que no impliquen métodos enérgicos. Ese mercader Cobol que envié con la espada y el mineral Beriat está de regreso con nosotros, seguido por un herrero enano que, según el informe del demonio de las sombras, está buscando empleo. Genial, avísame cuando entren en Tempest. Seguro. Supongo que seguiré mi camino. Las chicas afuera probablemente estén inquietas, de todos modos. Pero dijo mientras se levantaba de la silla. Por cierto, ¿quieres pasar el rato conmigo, Veldora y Shaltear de vez en cuando? La entrenaré para que se relaje y no te moleste tanto con el protocolo y, ya sabes, otros intereses. Eso estaría bien. Con Pero saliendo, Momonga estuvo momentáneamente solo en su oficina. La revelación de que Shaltear disfrutaba demasiado de las palmaditas en la cabeza de él era extraña, y él no sabía cómo salir de esta situación, ya que probablemente ella no lo tomaría bien si simplemente lo rechazaba la próxima vez que se encontraran. Albedo también estaba demasiado feliz de recibir uno. Por ahora, no había forma de evitarlo. Si querían ser recompensados de esa manera, él podría complacerlos, a pesar de sus sentimientos personales al respecto.